Una nueva vida, tu misma vida Una nueva familia, tu misma familia Hijos tuyos para siempre Por medio del bautismo renacernos En agua que nos sirva nos bañamos Pasamos de la carne y de lo humano Al mundo de la gracia y de lo eterno Una nueva vida, tu misma vida Una nueva familia, tu misma familia Hijos tuyos para siempre Surgimos del sepulcro que es el agua Tendidos en tu sangre redentora Contigo incorporados a la pasca Vivimos en cristiano ahora Una nueva vida, tu misma vida Una nueva familia, tu misma familia Hijos tuyos para siempre ¡Gracias!